Pilucci, mira quienes estamos aquí. Esa canción tan bonita que nos cantaste aquella noche en San Adrián sin conocernos apenas después del concierto de puro relajo y que luego la volviste a cantar delante de ellos. Te la devolvemos, Pilillo, con todo nuestro cariño y esperemos que te guste y esperemos que nos veamos pronto otra vez. Eso es. Era el canario un primor y era su dueño un pequeño que velaba con empeño los cuidados del cantor. Era un hermoso ejemplar de color anaranjado era un preso resignado a la misión de cantar era muy lindo escuchar de su garganta sonora la nota grave que llora en constante rolar daba a entender su trinar que alguna angustia sufría porque falto de alegría era su cantón penal un cierto día su dueño al cantoroso pequeño que se solía extasiar al contemplar los fulgores de tan hermosos colores y tan divino cantar y llegó hasta el cielo y llegó hasta el cielo su queja porque prendido a la reja de la pequeña prisión en nostálgica agonía su fiel canario moría sin comprender la razón presa de un hondo quebranto sumió sus ojos en llanto y con infante emoción sacó de la jaula al preso posó de su boca un beso sobre el rosado plumón y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa que tenía un corazón la cajita de madera la misma que contuviera la misma que contuviera lapicitos de color fue la morada postrera de aquel que en su vida fuera de aquel que en su vida fuera su más preciado valor y en el jardín de su casa a distancia muy escasa a distancia muy escasa y un legendario no hogar lloró la pobre criatura al cavar la sepultura de su cantor sin igual besitos besitos Adiós